Su ingreso al campo de a juego en este recibimiento la lluvia de papeles todos los chicos acompañando al plantel del merengue en este clásico, en esta nueva edición del derby de Chañar Ladeado Chañarense independiente por la fecha 7 de este torneo clausura de la liga interprovincial Te digo que Bruno, hay algunos jugadores que hasta se mezclan con los chicos están a la altura de los pibes claro, a la altura de los pibes no se sabe que si es un jugador o un pibe y ahí se viene también con muchos chicos el coreano al campo de juego hace su ingreso independiente para vivir este súper clásico de Chañar Ladeado ¿querés Bruno dar la formación del coreano? Vamos con la formación de la visita la 1 para Lautaro Arzuaga en la valla con la 4 Ariel Aguirre la 2 para Tomás Pierella la 6 para Lisandro Fatato la 3 para Brian Cáceres en la defensa en la mitad de la cancha con la 5 Gino Ferroni con la número 7 Matías Pierella estará con la 11 Carlos Filippuzzi con la 8 Eugenio Grosso los delanteros del 10 Orlando Caruso el 9 Martín Cataño el equipo de Andrés Galeano Silbato en mano sonó el Silbato arrancó el partido movió el merengue la tiene el Laucha Fiornoveli para meter un largo pelotazo para buscarlo a Pancho Saucedo lo venía es tiro de esquina cuando tenemos ¿qué tiempo Bruno? 8 minutos viene el centro de Caruso arriba de cabeza conectaba Fatato no podía darle precisión al cabezazo por eso la pelota se va por el costado repone de arco Cambursano venía luchando Fatato con su marcador cabeceó pero incómodo es tiro libre para Independiente para acariciar el balón Caruso pinchadita al área cabecea Ferroni a las manos a las manos de Cambursano ponerla en el área de Cambursano para buscar algún cabeceador viene el centro de Caruso arriba ganaba de cabeza la pelota que la va sacando Cambursano al córner y después se la pudo quedar Cambursano la juega chañarense la tiene Yacic Joel que va descargando para la cobra el remate de Montechiari Caruso en el área la despeja el hombre chañarense la recupera bien Independiente con Filippuzzi el centro cabezazo de Catanio en dos tiempos que meterá en terreno Merengue se prepara para bajar de cabeza Matías Pirela completa Caruso va buscándola Caruso y el remate a las manos de Cambursano va a venir el centro de Caruso busca la apertura del marcador viene el centro pasado al segundo palo arriba de cabeza Fatato ganando la pelota que le llega a Catanio el remate en la línea la saca Fiornoveli la pelota que le vuelve a quedar independiente la tiene Eugenio ahí va Grosso la pelota para Ferroni el toque para Caruso la hizo bien Orlando pasó Caruso se metió en el área la sigue teniendo Orlando Caruso remate apenas apenas desviado el remate de Orlando Caruso hay salida de arco para Cheñarense bueno la venían peleando los dos estuvo bien Caruso no quedarse pidiendo falta en seguir la jugada por poquito no convierte en número 10 y se va finalmente como bien el corte de Thiago Ramírez el balón por el costado ya lo pusieron a correr al picante Pereira el centro de Pereira la saca desde el fondo independiente la recupera Cortés la pelota para Lucio Ponti el toque para el picante la tiene Pereira la descarga para Lucio va hasta el fondo Lucio viene el centro de Ponti ¡cabezazo! ¡Gol! 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 de Chañarense llegó en soledad Francisco Saucedo en el punto del penal para meter el frentazo descolocar a un arquero que nada pudo hacer y ahora el merengue se pone en ventaja Chañarense 1 independiente 0 cuando menos se lo preveía llega esta jugada entre tantos cambios entre tantas variantes ya se puso en juego el picante Pereira intervino Ponti un buen centro para la aparición de Saucedo en soledad para concretar por el medio del área y adelantar como decíamos en 26 minutos a Chañarense que gana el clásico que está sumando 3 puntos importantísimos en su reducto cuando había falta sobre Grosso es tiro libre para Independiente lo va a tomar Caruso buscará el área de Cambursano quiere empatar el partido ya llega Fatato al área ya está Ferroni espera Pierella también Cataño va a venir el centro de Caruso ahora busca Independiente otra vez desde el tiro de esquina tiro de esquina que va a ser Caruso viene el centro arriba de cabeza Fatato Cambursano en dos tiempos el arquero casi lo pasa en altura la pelota ganó bien a Fatato pero otra vez responde con seguridad el 1 tiro libre para Independiente de riesgo para la valla que defiende Cambursano 4 hombres en barrera vendrá el remate de Orlando Caruso Cambursano Cambursano para sacarla al córner por arriba de la barrera al palo más lejano del 1 que se estiró que la cacheteó con lo justo y la sacó al córner hay tiro de esquina para Independiente la tiene Pereira la aguanta el pica la pisó y lo hizo pasar de largo a los dos de Independiente y tocó para Piri y ahí va son tres de Cheñarense dos de Independiente Piri que va Piri que va Piri que saca el remate Arzuaga 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 el juego hacia atrás para Fiornoveli el laucha que la mete de una para Lucio Ponti ahí va Lucio el freno ante la marca de Ferroni llegó hasta el fondo Ponti un enganche el centro penal penal para Cheñarense sobre Lucas Piri el agarrón era de Tomás Pirela que ve la tarjeta amarilla Pirela que le dice al árbitro que Piri lo tomaba el pantalón todas las discusiones pero la sanción ya fue confirmada los brazos abiertos de Lautaro viene Ponti gol 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 de Cheñarense Lucio Ponti de tiro libre penal ahora el merengue tiene dos y el coreano no tiene nada a los 35 como lo decíamos se la juega hacia la derecha Arzuaga remate al medio de Ponti que termina convirtiendo el segundo tanto de Cheñarense que de a poquito le quiere ir bajando las persianas al partido cuando todavía nos quedan 10 minutos una buena ejecución de uno de los mejores de la cancha de los más regulares del merengue el juvenil Lucio Ponti que aprovecha desde los 12 pasos y convierte el 2 a 0 había había recibido muy solo Lucio Ponti antes de meter el centro un poco desconcertada la defensa coreana luego del 1 a 0 cuando va nuevamente el Cheñarense por el tercero bajarle el ritmo a un partido que Cheñarense lo está ganando y al cual le queda poco tiempo y va Píriz la individual de Píriz el enganche remate a colocar al segundo que cerquita que se fue que cerquita que se fue ante un arquero que la miraba hay salida de arco que favorece Independiente esta pasó cerca y otro que entró bien fue Píriz que termina generando la jugada del penal ahí se va a venir un cambio en Independiente la tiene Orlando la descarga para Eugenio Grosso que va Grosso que se mete a Daria Grosso que quiere sacar el remate el corte de Tiago Cortés cuando suena el silbato del señor Rubén González indicando el final del partido con goles de Pancho Saucedo y Lucio Ponti de penal Chañarense se queda con el superclásico se impone ante Independiente por dos tantos contra cero